Derivado del convenio entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, este martes 14 de junio inició el curso de certificación a traductores de lengua indígena para el Estado de Tlaxcala, en la Biblioteca Digital de la UNAM de Amahag de Guerrero. El presidente de la SEAM, Carlos Santiago Alonso, explicó que los participantes del curso son del municipio de Contla de Juan Cuamazzi. Hay mucha participación, se presentaron 28 gentes a tomar el curso, vienen 3 personas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que ya están en el curso, vemos que hay mucho interés, mucha participación y yo siento que esto va a ser de beneficio, esto sería como la punta de lanza, punta de lanza para las actividades que en un momento dado se pueden continuar aprovechando estos convenios que tenemos con el Inali. La función que tendrán los traductores es el enlace entre médico-paciente para una comunicación asertiva. El hecho de que tomen el curso no necesariamente quiere decir que ya van a estar certificados, serán los que los aprueben mediante algunas pruebas que se van a ir haciendo en el transcurso del curso y al terminar este curso, que es de cuatro días porque termina el viernes, todavía va a haber algunas otras evaluaciones que se van a ir haciendo y al final los que pasen todas esas evaluaciones son los que van a ser certificados. Ellos pasan a formar parte de una base de datos a nivel nacional, ya certificamos como traductores. Eso es uno de los aspectos. La otra es que, por ejemplo, nosotros aquí en el Estado, sobre todo la Secretaría de Salud, tiene algunos programas en los que requiere de traductores. Bueno, ya contando con esas certificaciones, ellos ya tienen una posibilidad de poder actuar a ese nivel. Con esas acciones se acercan los servicios de salud a pobladores de comunidades indígenas. El curso de certificación a traductores de lengua indígena tendrá una duración de cuatro días en horario de nueve a dieciocho horas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.